Es oficial, Caló ya es parte de la familia de Sony Music. Roberto López, presidente de la firma discográfica, dio la bienvenida a las intérpretes de Formas de Amor. Señor, le da la bienvenida a Caló a Sony Music. Así es, estamos muy felices compartiendo aquí en equipo, en familia, esta firma que es muy importante para nosotros. Esperamos con toda alegría que sea con mucho éxito. Para Caló, para Sony Music, para todo México, para toda la música de México. Grandes proyectos se avecinan para el grupo pionero del rap en México. Este es el rostro del éxito. Ya está de regreso, ya viene, ya está de regreso. Caló, muy contento de trabajar una vez más con Sony Music, con quien hemos hecho todos los proyectos. Después de que decidimos hacer management y en todos nos ha ido increíble. Entonces, con Caló estoy seguro que no va a ser la excepción. Muy contento y muy agradecido con ellos que confiaron en nosotros para hacer este regreso tan esperado por la gente. Así es, y con un formato ahora como es el de Shabu, ya precisamente diseñado para este tipo de regresos. Estamos felices y bueno, la verdad que tengo el gusto de conocerlos ahora y de vivir este entusiasmo tan contagioso. Nos están contagiando mucha alegría y la verdad estoy seguro además que nos vamos a divertir mucho. No cabe duda, los tiempos son perfectos. El 2016 marca el regreso triunfal de Caló a los escenarios. Como dices, los tiempos de Dios son perfectos. Yo tuve una fractura de pie hace cuatro años. Empecé la rehabilitación durísima y apenas estoy así al super 100. Ahora ya puedo hacer mi pasito de Michael Jackson. Así es que estamos listos. No hubiera podido salir al escenario si no estuviera bien del pie. Y bueno, de la mano de Sony, señor Roberto López, el maestro Ario, y bueno, voy. No sabes qué feliz estoy. Muy, muy emocionados ya con la aprendidez de estar en los escenarios y juntar a toda la banda que bailó hace 25 años. El timing perfecto y la verdad personalmente le quiero agradecer a Ari porque él fue el que nos acercó a Sony. Entonces yo creo que vamos a hacer una buena mancuerna increíble, Ari, de verdad. Muchas gracias por creer. Y a mis compañeros que los amo con toda mi alma. Y contigo también estamos siendo un muy buen equipo y muchas gracias. Van a ver que Caló trae cosas que van a sorprender. Así es que vamos con todo. La suerte está echada y Caló ha llegado. Evolución y transformación son su estandarte. Mucha emoción, mucha emoción porque fue mucho esfuerzo, fue paciencia, fue estar ahí con la disciplina y creyendo nosotros, sin todavía sin Ari, sin la disquera, ya veníamos preparándonos y ensayando y con toda la fe de volverlo a lograr. Entonces el hecho de que ya está aquí, que ya estamos aquí con la disquera, que estamos con Ari, pues es un sueño hecho realidad y estoy feliz y me siento afortunada. Más unidos que nunca y con un nuevo integrante maravilloso, hermano de Gerardo y bien contentos porque nos estamos haciendo coreografías nuevas, las que ya teníamos y el ensamble está padrísimo, les va a encantar. Una familia desde hace muchos años, yo los conozco desde toda la vida. He trabajado con ellos, hemos compartido aparte fuera del escenario, entonces para mí es un placer, estoy feliz y a gozar. Ponte atento, este es el momento, Caló está de regreso. Atento ya, atento ya, atento ya, atento ya, atento ya. Gracias. 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 Gracias.